Ah, vale, Juan. ¡Hermano! ¿Qué se ríe? ¡Ay, qué bonito niño! ¡Qué bonito niño tengo aquí yo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo este niño! ¡Hermano! ¿Qué tiene ese niño? ¡Está muy bonito ese niño! ¿Quieres hijita? ¡Ay, qué bonito todo este niño! ¡Mi hijita! ¡Ese confesó gay en el discurso de una conferencia sobre los derechos de los homosexuales! Gracias por inspirarme, gracias por givingme hope, y por favor, sigan los cambios.